En este vídeo te voy a mostrar cómo instalar la distribución de un motor de Volkswagen 2000 TDI con sistema AdBlue y bombas de agua eléctrica de volumen variable. Bienvenido al canal, no olvides suscribirte. Como normativa, lo primero que suelo hacer es pasar un poco de aire comprimido por la parte superior del motor a fin de evitar que todos estos residuos entren en cualquier componente que vaya desmontando. No solo la distribución, sino alguna tubería. Y en este caso vamos a desmontar las tuberías y mangueras del filtro de combustible. También vamos a desmontar el bote de expansión, el depósito de expansión y la toma superior de llenado de líquido lava para brisa. Soltamos todas las trabitas para desplazar el filtro hacia un lado que se puede dejar anclado por ahí. Aunque en este caso yo decido desmontarlo del todo para tener mayor comodidad a la hora de trabajar. Sacamos un tornillito 10 que aloja la parte superior del agua de los lava para brisa y sacamos con mucha paciencia y mucho cariño estas abrazaderas metálicas que son una pesadilla. Trapito papel debajo para que el gasoil que pueda salir no nos dañe ningún componente. Y mi famosa cajita de plásticos donde voy guardando todas las tapitas y plásticos para cuando vaya a trabajar ponérselas a las tuberías. Terminamos de desmontar las mangueras del filtro de combustible y retiramos la carcasa del filtro completo. Tamponamos las mangueras porque recordemos que giraremos la distribución una vez terminadas dos vueltas y no queremos que el gasoil ande por ahí cayendo en todos lados. Ahora soltamos una abrazadera de la tubería de inyección del AdBlue que va con tornillo y la otra que va anclada con un clic a presión en la parte superior. Con cuidadito que todo esto es plástico y se parte si lo miras mal. Así que con mucho cariño. Vamos quitando tuberías de en medio que no nos estorben, desenchufamos el depósito de expansión y quitamos los dos tornillos superiores de alojamiento del depósito de expansión que lo traen todos los volvagens, nada nuevo. Vamos a desmontar todas las trabitas. Ahora desplazamos la abrazadera superior que es la manguera de purga de aire de todo el circuito de refrigeración para quitar de en medio el depósito de expansión que siempre nos queda atravesado. Manguera superior, le buscamos sitio por allí donde no nos moleste y ahora manguera inferior del refrigerante. Con cuidadito, todo fuera. Y vamos despejando la zona. Tenemos acceso a los tornillos superiores de la tapa de la distribución y como por allí no podemos seguir avanzando mucho más nos vamos a la parte de abajo, desmontamos la rueda y sacamos el pase de rueda que coge parte del cubre cárter que ya hemos desmontado. Aquí hacemos el viejo truco para los volvagens que es tirar de la correa de accesorios hacia abajo y podemos calar, por decirlo de alguna manera, el tensor para retirar la correa de accesorios sin mucha historia. Nada del otro mundo. Evaluamos la correa y vemos si está para cambiar o no. Aquí viene el inicio de la parte más fastidiosa de todo este proceso ya que este vehículo al venir equipado con el sistema AdBlue para tratamiento de gases lleva más componentes que pasan por los lados de la distribución aparte de que viene equipado con el water cooler. Bien, aquí lo que estamos haciendo es desmontando una tela térmica que sirve de aislante del calor para proteger los sensores de presión del diferencial del filtro de partículas y luego aquí trae en medio de los inyectores por la parte posterior un corcho o anime que nos sirve también de aislante térmico y aislante sonoro para el motor. Sacamos el cableado de la parte de arriba, desenchufamos las ondas y ahora sí podemos sacar este aislante que luego, ojo, hay que volvérselo a poner. Pues esto es una chapa metálica donde van alojados los sensores de presión. Esta tela es importante no cortarla porque esto es lo que impide que se tuesten después todos los enchufes, sensores y cableado. Quitamos otra tela térmica que va en el inyector de AdBlue y desenchufamos la tubería del inyector del AdBlue o Urea. Sale con estas dos trabitas. Todo es plástico, con cuidadito, con cariño, con paciencia para no deteriorar nada. Y ahora vamos a sacar, según mi punto de vista, el tornillo más difícil que tiene todo el proceso de esta distribución que es el tornillo de la abrazadera de sujeción del inyector de AdBlue por la dificultad que presenta su acceso y poder girar la chicharra. La abrazadera consta de varias partes, que no se nos caiga ninguna. Dos partes más una grapita, más el tornillo y el inyector de AdBlue que sale sin ningún problema. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas sobre todo la segunda parte y el resto de vídeo. Y ahora desenchufamos el inyector de AdBlue, enchufe típico de Volkswagen, nada del otro mundo. Pestañita hacia afuera. Y quitamos el inyector hacia un ladito para que no nos estorbe. Pero tranquilos que todavía quedan más tuberías que desmontar. En este caso las tuberías de los sensores de presión del diferencial. Así que, con mucha paciencia, vamos quitando los anclajes que lleven las tuberías y lo ponemos a un ladito. Sacamos la tapa superior de la distribución y ahora desmontamos los soportes de motor. Para desmontarlo lo podemos desmontar con pistola, no hay ningún problema. Pero a la hora de desmontarlo, primero limpiar las roscas de los tornillos, tanto del chasis, de la pieza de aluminio y par de aprietos. Vamos con la segunda parte más incómoda de toda esta distribución, que es sacar el soporte de aluminio del motor. Ya que los tornillos están bastante apretados, llevan trabas roscas y son muy, pero que muy incómodas. Así que, como dije, hace unos minutos, armaros de paciencia para esta distribución, para esta distribución, perdón, que no es complicada, pero es muy fastidiosa de hacer, es muy delicada. Bueno, vamos sacando los tornillitos que lleva este alojamiento, que son dos iguales y uno que es más largo que todos los demás, es el que va hacia la parte frontal. Con paciencia, meter las manitos. Se puede soltar por abajo también este precisamente que estamos soltando ahora. Y ahí vemos el tornillo, que no es corto. Y ahora sacamos este que es el de la parte frontal, que es el único que es distinto al resto de tornillos. Es evidente que es mucho más largo. Y aquí, una vez más, armados de paciencia, motor hacia arriba, motor hacia abajo, forzamos un poquito las tuberías de aire acondicionado y sacamos este soporte de aluminio. Terminamos de sacar los tornillos que cogen la cubierta de la distribución, que son bastante engañosos porque son tor, no salen de la tapa, los tornillos se quedan fijos a la tapa. Y hay que estar muy pendiente para saber cuándo han terminado de desenroscar y no sacarlos de la tapa maltratando el plástico. Una vez liberamos la tapa de la parte superior con estos dos tornillos, nos podemos ir a la parte inferior. Aquí comprobamos que está suelta de la parte delantera y de la trasera. Vemos que los tornillos están flojos, tiene holgura la tapa, pues perfecto. Ahora, antes de sacar el damper, lo que vamos a hacer es poner a punto la distribución guiado por el damper y la flecha de la tapa. Ahí se ve claramente. Claramente, aunque luego calaremos, pues siempre es mejor dejarlo ya en su punto lo más cercano posible. Y aquí vemos dónde van los útiles de calado, tanto en el eje de leva como en la bomba. Sacamos nuestra polea del damper, que lleva una posición también. Y ahora sacamos los tornillos inferiores de la cubierta de distribución. Esta cubierta lleva en la parte central inferior un especie de clip que en la mayoría de los casos se parte al desmontarlo. Sin problema ninguno se puede volver a montar, lo que hay que estar muy pendiente dónde queda el pedacito de plástico que salta. Destornillador por abajo y fuera. Nada del otro mundo. Aquí tenemos acceso a la parte inferior de la correa y ahí vemos dónde vamos a poner el útil de calado que es específico para este motor. La gran diferencia que encontramos aparte del AdBlue es que el útil de calado anterior calaba en los dientes del piñón y este cala en dos orificios que trae el propio piñón y luego el eje de anclaje, que es este, es desplazable. Tiene que quedar en su sitio sin error. Y luego los piñones de los árboles de leva antes traían tres tornillos que nos permitía aflojarlos para que quedas en flotante y ahora solo traen un tornillo central y uno por un ladito, que es este que estamos viendo ahí y ahí vemos dónde debe entrar el calado. Debe pasar el piñón del árbol de leva, un triángulo que va en la parte de atrás y alojar en la culata. Ahí lo vemos más claro, imposible. Se ve a la perfección. Entonces lo que vamos a hacer es poner nuestro calador en el eje de levas para que el eje no se nos mueva y vamos a hacer un pequeño truco que es marcar con un rotulador la profundidad a la que entra el calador para luego cuando tengamos la correa de distribución nueva montada y pongamos nuevamente el calado no tengamos dudas si el calador ha entrado del todo o le falta por entrar porque es muy fácil equivocarse. Calamos nuestro eje de levas y aquí tenemos dónde va el calado de la bomba de inyección ya os digo que entra bastante junto el útil y para aflojar la tuerca central tanto de la bomba de inyección como de la polea del eje de levas es necesario una herramienta especial ya que esto viene modificado y no trae los tres tornillitos de antes. Ahora pondré una foto de la herramienta y lo siguiente lo veremos en la segunda parte del vídeo que es incluso más interesante que esta así que suscríbete al canal para que no te pierdas nada ahí tenemos la herramienta vamos con la segunda parte ¡Gracias! ¡Gracias!